¡Jajaja! Ojo por ojo el hombre que miente Yo te dije yo no estoy así Yo te creí, amor Hace tiempo siento que algo raro que está pasando Ese pensamiento yo no me he dejado ir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien, me lo estás negando Te garantizo que estés loco Te quiero como nadie te ha querido Yo te juro que es la verdad Cambiarse cara te lo pido Con velar, oh oh Para mostrarse no hay algún motivo Vive la vida Que yo solo quiero estar contigo Hace tiempo siento que algo raro que está pasando Ese pensamiento yo no me he dejado ir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien, me lo estás negando Dime que te dijeron y yo te siento tan desconfiada Solo estaba con mis amigos tomando tequila en la madrugada Pasando la piel, así andaba yo El reloj miré, pero se paró Continúa con mis amigos tomando tequila Hace tiempo siento que algo raro que está pasando Es un pensamiento y no me dejaron ir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Dime que te dijeron, yo te siento tan desconfiada Yo solo estaba con mis amigos tomando tequila en la madrugada Pasando la piel, así andaba yo El reloj miré, pero se paró Solo están bien Gracias.